Buenas noches, una noche más estamos con ustedes aquí desde Mundo Sano. Es evidente que estas fiestas, estos días hemos comido bastante y habremos bebido un poco más de lo normal. Hoy lo que vamos a hablar son lo que denominaríamos nosotros alimentos, ciertos alimentos entre comillas. Pero es evidente que en el mercado actual hay ciertos alimentos que se denominan los venenos blancos. Hay venenos blancos permitidos dentro de la industria alimentaria. Esos venenos blancos los tenemos continuamente y cada vez los vamos consumiendo más. Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es de que tengamos unos hábitos saludables, una buena calidad de vida para que después podamos tener o ser longevos, es conveniente que se hable de estos venenos blancos permitidos. Como estarán ustedes viendo en la pantalla, por un lado tenemos la sal, la sal refinada, tenemos el azúcar refinado, tenemos el arroz blanco refinado, tenemos la harina refinada y tenemos también la leche pasteurizada. Hablar de esa leche, tenemos que volver la mirada atrás y pensar un poco de un gran científico, investigador, Pasteur, el que inventó muchas vacunas. Entonces se inventó un sistema en el que la leche no se estropeaba. Y ese sistema consiste en que la leche se someta a una temperatura aproximadamente a 120 grados. Entonces a esa temperatura mueren todas las bacterias. De la misma manera que mata las bacterias, mata todo lo que podía conllevar esa leche. Por tanto, esa leche como tal, hay estudios que demuestran que prácticamente no nos alimenta. ¿Por qué? Porque en sí ha estado sometido a una alta temperatura que prácticamente se han muerto todos los nutrientes que nos podía favorecer en nuestro organismo. Pero antes de llegar a eso, tenemos otros venenos blancos muy permitidos dentro de la industria alimentaria. Tenemos el azúcar, tenemos la sal, tenemos la harina refinada y tenemos el arroz blanco. Hay estudios que demuestran que estos productos, estos alimentos, entre comillas, nos van produciendo enfermedades degenerativas, llámese diabetes, llámese tensión arterial alta e incluso nos pueden provocar cáncer. Entonces, por eso nosotros de Mundo Sano hemos visto oportuno que la gente lo sepa. Ciertas personas que tienen ciertas patologías deben tener presente que estos alimentos, estos venenos blancos permitidos, lo que hace es que de alguna manera acelera un poco su patología. Por ello nosotros pretendemos que la gente lo tenga muy en cuenta si lo tiene que tomar que sepa las consecuencias. Desde muy niño, la industria alimentaria, incluso alguna industria farmacéutica, esos que venden potitos para los bebés, nos fueron educando el paladar para que podamos asimilar, podamos apreciar los distintos sabores. Entonces, empezaron con las verduras, con el pescado, le fueron añadiendo pequeñas cantidades de sal para que ese bebé que su paladar se vaya acostumbrando. Así sucesivamente hasta que nos hemos ido acostumbrando a tomar alimentos venenos blancos permitidos. Llámese sal, azúcar, harina, arroz blanco, como lo estamos viendo en la pantalla. Entonces, vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen alguna inquietud. Hemos comentado que los venenos blancos permitidos es azúcar refinada, harina refinada, el arroz blanco y la sal. Entonces, veremos si nuestros telespectadores tienen inquietudes. Buenas noches, doctor. ¿Cuáles son los venenos blancos más permitidos? Los venenos blancos permitidos es lo que estamos viendo en la pantalla ahora mismo, que es el azúcar, la azúcar refinada, la sal refinada, la harina refinada, el arroz blanco y se añade también un determinado tipo de leche de vaca, concretamente la leche pasteurizada. Esa leche, como se sometió a altas temperaturas para poder conservarlo en tiempo remoto, para poder conservar esa leche, entonces a alta temperatura, concretamente a 120 grados, mató todas las bacterias, que prácticamente es una leche que no nos alimenta. Por eso está dentro del grupo de alimentos venenos blancos permitidos. A simple vista, no nos aportan prácticamente nada, excepto la posibilidad de que tengamos ciertas enfermedades. Si ya tenemos esa enfermedad, se irá prolongando más esa enfermedad. Pero ello dependerá de nosotros. Hay personas que dirán, no, es que yo no puedo comer sin sal, yo no puedo tomar el café sin azúcar, no puedo hacer mis buñuelos sin harina. Y como eso, un montón de cosas. Hoy, dentro del mundo sano, vamos a intentar hacer ver a nuestros telespectadores que hay alternativas para poder cocinar, comer, sin estos venenos blancos permitidos. Vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen otra inquietud. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Por qué es veneno el azúcar blanco? El azúcar, ¿por qué es el azúcar blanco un veneno permitido? Bien, es bien sabido que el azúcar se saca de la caña de azúcar y también se puede obtener a base de la remolacha. Tenemos una bebida que se consume bastante bien. Al principio de elaborar esa bebida es como si fuese un zumo. Tiene un sabor dulzón. Y después se le va, se le añade cierta corteza de un árbol concretamente de bitacola para que se fermente y vaya cogiendo alcohol, más grados de alcohol. Si nos fijamos en esa bebida, que está hecha con caña de azúcar, no es cristalina, no es tan transparente. Tiene un color pálido, tiene un color pálido más bien. Un color beige, el zumo de la caña de azúcar, concretamente nuestro malapa. Por tanto, el azúcar no tiene este color tan transparente, tan blanca, tan blanca, tan cristalina, como lo estamos viendo en la pantalla. Para poder conseguir ese tono, ese color, la industria se encarga de aplicarle ciertos productos químicos para cambiarlo de color. Al principio emplean cal, después van empleando otras sustancias más y se va consiguiendo ese color. Las sustancias que se le vayan añadiendo al azúcar, de hecho estamos viendo en la pantalla que hay dos tipos de azúcar. Tenemos el azúcar oscuro, el azúcar integral, y vemos también el azúcar blanco refinado. Para poder tener ese color tan blanco, tan cristalino, la industria alimenticia le añade a ese azúcar unos componentes químicos. Se inicia con la cal, después se pasa con el sulfato de calcio, y así sucesivamente, ácido sulfúrico para aclararlo más, dejarlo más blanco, ese azúcar. Y se va elaborando de tal manera que prácticamente no contiene ninguna sustancia para nuestro organismo. Lo único que nos aporta el azúcar son calorías, y son calorías vacías. No tiene vitaminas, no tiene minerales ya apenas, oligoelementos, tampoco tiene, porque se ha elaborado de tal manera dentro de, con productos químicos, dentro de la industria alimenticia, con productos químicos, para que tenga ese color. Entonces, lo único que nos puede aportar el azúcar refinado son molestias en nuestro páncreas, dificultad para que ese órgano funcione bien, y a la larga lo que nos va a ocasionar es diabetes. Por ello, nosotros recomendamos a que la gente tome lo menos posible de azúcar refinado. Entonces, ustedes preguntarán, ¿qué podemos tomar? Hemos comentado anteriormente que la industria alimentaria, juntamente con la industria farmacéutica, los que fabrican, esa industria farmacéutica que fabrica potitos para los bebés, nos han ido introduciendo cuando éramos críos ciertas sustancias para ir incentivando nuestro paladar, con el fin de que el bebé se vaya acostumbrando a sustancias dulces, saladas, y cosas de estas para que se vaya acostumbrando. Nosotros, como mayores ya, lo que tenemos que hacer es volver a reeducar nuestro paladar en no tomar azúcar refinada, en no tomar azúcar. Cuanto menos azúcar se tome, mejor que mejor. Alguien comentará de que sí, nuestro organismo necesita cierta cantidad de azúcar. Bien, vale. Pero eso lo podemos conseguir con las frutas. Las frutas son muchísimo más, es muchísimo más saludable, nos aporta esa energía que necesitamos y no nos trae ninguna mala consecuencia. Pero ellos, desde Mundo Sano, recomendamos que cuanto menos azúcar tomemos, mejor que mejor. Y más a estas fiestas. Hemos tomado, hemos comido, hemos bebido un montón de alimentos, hemos bebido bebidas muy azucaradas, por tanto, tenemos que tenerlo muy presente. Cuanto menos azúcar, mejor. Estamos viendo alimentos que conlleva azúcar. estamos viendo bebidas que contienen azúcar. Alguien dirá que tomo refrescos light. Los refrescos light llevan otra sustancia, algún otro producto químico que nos va a perjudicar. Por ello, recomendamos, recomendamos, no hay que olvidar que cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente. Cuanto menos azúcar refinada se tome, mejor que mejor. Pasamos a nuestros telespectadores a ver si tienen inquietudes. Buenas noches, señor doctor. Buenas noches. ¿Es cierto que la sal es un veneno blanco permitido? ¿Es cierto que la sal es un veneno blanco permitido? Evidentemente, la sal es un veneno blanco permitido. La industria alimentaria produce, vende sal. Al vender sal, nosotros pensamos de que es para darle sabor a nuestros alimentos. Es evidente que la sal le proporciona un sabor muy peculiar. Muy peculiar. pero al mismo tiempo, esa sal nos repercute directamente en nuestra salud. Antiguamente, se conseguía la sal de otra manera. Se cogía la sal a través del mar, se hacía evaporar esa sal, ese agua y obteníamos una sal. el agua del mar tiene unas características muy similares a nuestra sangre. Los elementos que tiene el agua del mar, ochenta y tantos elementos, se puede comparar con los elementos que conlleva la sangre humana. entonces, no es lo mismo la sal procedente del agua del mar, no es lo mismo que la sal refinada. bien sabemos que por circunstancias si vamos a ver a un cardiólogo porque tenemos hipertensión, la tensión arterial alta, lo primero que nos prohibirá es evitar la sal. pero la gente debe tener presente que no solo tomamos sal cuando estamos comiendo porque ponemos el salero sobre la mesa como lo estamos viendo, sino que ciertos alimentos, ciertos alimentos conlleva bastante, bastante sal, que se domina sal enmascarada, como lo estamos viendo en las conservas. Las conservas llevan muchísima sal, por ello los hipertensos deben tenerlo muy presente. Al tomar mucha sal perdemos ese equilibrio entre el potasio y la sal. Al perder el equilibrio entre el potasio y la sal, que el potasio lo podemos conseguir en la banana como lo estamos viendo, al perder ese equilibrio lo más normal es que seamos hipertensos. Al ser hipertensos ya estamos hablando de una de las enfermedades que se podía denominar enfermedades de alto riesgo. Por ello nosotros de Mundo Sano queremos hacer hincapié que la gente sepa perdón que la sal como tal la sal refinada está denominada como alimento veneno blanco permitido. las personas dirán cómo podemos condimentar nuestros alimentos para que tengan sabor. Es bien fácil. Aquí en Guinea Ecuatorial disponemos de un sinfín de verduras que aparte de que nos va a proporcionar sabor en nuestros guisos nos va a aportar un extra de minerales y de vitaminas con el fin de que no nos va a perjudicar la salud. Por ello desde Mundo Sano recomendamos dentro de las posibilidades de cada persona que consuma menos sal refinada. Estamos viendo en imágenes productos que conlleva que tienen sal el pan todas las comidas rápidas comida basura que se denomina así llevan un suplemento de exceso de sal por ello eso hará que nuestro organismo tengamos retención de líquido y que tengamos también la tensión arterial alta. Está en nuestras manos una cosa es no saber lo que nos causa la enfermedad y otra cosa muy distinta es a sabiendas de que ciertas sustancias es perjudicial para nuestra salud por no sé qué motivos lo seguimos consumiendo hay personas que cuando están comiendo tienen que tener el salero sobre la mesa es perjudicial ¿por qué? porque se supone que esa comida está preparada para que la podamos comer tal cual si nuestro paladar o la mala costumbre lo hemos acostumbrado a que nuestra comida debe estar cargada de sal debemos tener presente que tarde o temprano ese exceso de sal nos pasará factura hemos comentado también que tiene que haber un equilibrio entre el sodio que es la sal y el potasio insistimos en las comidas rápidas en las comidas chataras que llevan un porcentaje de sal de un 8 a un 25% más de sal sin que nos demos cuenta esos alimentos llevan esa cantidad de sal estamos viendo imágenes de alimentos que tienen bastante sal los embutidos toda la gama de embutidos salchichón chorizo mortadela toda esa esa gama de embutidos llevan bastante bastante sal por ello los hipertensos lo deben tener muy presente hay personas que toman mucha mayonesa el aroma gui esos alimentos conllevan mucha sal estamos viendo imágenes el pan si no es un pan integral o si no es un pan sin sal nos perjudica por doble sentido por un lado por la sal y por otro lado la harina refinada que lleva vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen más inquietudes buenas noches doctor buenas noches porque la harina refinada es un veneno blanco porque la harina refinada es un veneno blanco bien estamos viendo la imagen estamos viendo imágenes de del trigo es evidente que los granos de trigo es donde sacan algún determinado tipo de harina en este caso harina de trigo se puede conseguir harina de maíz y otros en otros cereales más el trigo los granos como tal para que sean más rentables dentro de la industria alimentaria se quita lo que envuelve ese grano que sería lo integral entonces se quita a través de unos productos químicos nos lo dejan más refinado como estamos viendo en la pantalla al dejarlo más refinado es menos nutritivo y menos saludable para nuestra salud para que la harina esté tal cual le aplican ciertos productos aplican ciertos productos para que sea más económico para la industria alimentaria las harinas refinadas se les aplica unas sustancias que a su vez se consigue un super producto que se domina al ozano que es una sustancia que la industria farmacéutica lo emplea para provocar diabetes en los ratones es bien sabido que cuando se va la industria farmacéutica cuando va a lanzar un nuevo medicamento para un determinado fin tiene que hacer varios estudios en los laboratorios con ciertos animales si se quieren lanzar al mercado un producto para combatir el colesterol las pruebas que tienen que hacer con el nuevo medicamento es con animales que les han provocado colesterol para ver la efectividad de ese medicamento en este caso para bajar el colesterol si tienen que lanzar un medicamento para la diabetes las primeras pruebas que se hacen es con animales sanos que les han provocado esa patología en este caso diabetes entonces esa sustancia que sale al blanquear ese superproducto que sale al blanquear la harina para pasarlo a harina refinada provoca diabetes se llama al lozano entonces por un lado tenemos la harina refinada que es hidrato de carbono simple que nos puede provocar por un lado diabetes nos puede producir ciertas anomalías ciertas enfermedades que son difíciles de tratar como el cáncer y otras enfermedades más con ello nosotros no pretendemos decir que todas las harinas refinadas nos van a producir cáncer no no queremos decir eso lo que sí queremos decir es que las harinas refinadas se les denomina venenos blancos permitidos ¿por qué? por las consecuencias que ofrecen dentro de nuestra salud hay harinas integrales que son muchísimo más saludables pero la gente dirá que el sabor no es no es gustoso entonces ese sabor gustoso ese color blanquefina que tiene la harina es debido a productos químicos es debido a productos químicos que se elaboran para que puedan tener ese color y para que sea mucho más rentable para la industria alimentaria por ello nosotros si queremos prevenir nuestra salud las bollerías industriales esos panes industriales que se ven en bollerías chucherías y todo eso aparte que llevan grasas tran no nos aportan nada positivo para nuestra salud ¿por qué? porque en primer lugar ni tienen minerales ni tienen vitaminas tienen un sabor agradable porque se le ha añadido en las bollerías se le ha añadido grasas tran y lo que nos va a aportar es subir el colesterol y es posible que tengamos tendencia a ser diabéticos por ello nosotros de Mundo Sano queremos que la gente lo sepa entre comer una bollería industrial o comer una bollería elaborada con harina integral es más saludable harina integral estamos viendo en pantalla varios tipos de harina tenemos por un lado harina integral y por otro lado estamos viendo también harina refinada es simplemente almidón simplemente almidón lo que nos va a aportar y por tanto hará que podamos tener posibilidades de tener diabetes estamos viendo imágenes de alimentos que la gente tiene tendencia a consumir estamos viendo una pizza hecha con harina refinada y para más sinri lleva embutidos lleva sustancias que por un lado nos causa esas molestias podemos tener posibilidad de tener de ser diabéticos y por otro lado lo que hará es que nos va a subir el colesterol no pretendemos alarmar a nadie simplemente lo que pretendemos es que la gente lo sepa así como lo sabemos lo saben muchos países ya que los alimentos refinados a base de harina que los alimentos chatara no conllevan más que enfermedades lo sabemos lo saben muchísima gente lo saben muchos países ya es evidente que comamos de una manera más sana y más natural como estamos viendo en imágenes también vemos muchas frutas muchos alimentos naturales es lo que tendríamos que ir consumiendo debido que es lo que consumían nuestros abuelos y tenían muy buena salud y eran longevos a más alimentos industrializados más nos enfermaremos por ello es hora ya de saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene no decimos que de vez en cuando no podamos tomar una hamburguesa no, no hemos dicho eso lo que sí debemos tener presente que la hamburguesa no debe ser la base de nuestros alimentos de nuestra comida si salimos una tarde con nuestros hijos con nuestros nietos bien, no pasa nada pero al mismo tiempo tenemos que decir a nuestro nieto que esto que estamos comiendo o a nuestro hijo esto que estamos comiendo no es saludable pero hoy como hemos salido vamos a tomar una hamburguesa y así ese chaval irá creciendo con esa información y sabrá distinguir los alimentos saludables y los alimentos que no son saludables antiguamente había muy pocos diabéticos había muy pocos diabéticos ¿por qué? porque la alimentación era la más adecuada se comía lo más natural posible ahora debido a las prisas debido a la industrialización de los países cada vez comemos peor y comemos alimentos que no son muy saludables si eso le añadimos el estrés que llevamos el estrés si ese estrés se va acumulando llega a ser un estrés crónico un estrés oxidativo lo más normal es que nuestro sistema inmune esté nuestro sistema inmune esté tan debilitado que simplemente un simple resfriado nos va a pasar factura Hipócrates comentó de que nuestra primera medicación tiene que ser lo que comemos por eso nosotros insistimos desde el mundo sano que en vista de que tenemos alimentos sanos aquí alimentos naturales lo tenemos que consumir más estamos viendo unas pastas lo que llamaríamos macarones espaguetis se puede obtener espaguetis macarones integrales y se puede tener macarones espaguetis hecho con harina refinada depende de nosotros al principio diremos que el sabor no es similar no es lo mismo pero es muchísimo más nutritivo ¿por qué? porque la semilla es íntegra no está refinada no se ha pasado a base de sustancias químicas y lo que nos va a aportar esa harina integral es muchísimo más nutritivo más saludable para nuestra salud estamos viendo imágenes de alimentos que conllevan por un lado estos venenos blancos permitidos y estamos viendo alimentos más saludables vamos a pasar a nuestros telespectadores a ver si tienen alguna otra inquietud ¿por qué la leche pasteurizada está considerada como un veneno blanco permitido? ¿por qué la leche de vaca pasteurizada es un veneno blanco? hemos comentado al principio que antiguamente para conservar la leche recién ordeñada se empleaba este sistema que lo descubrió el doctor Pasteur científico de renombre que entre otras cosas fabricó inventó las famosas vacunas que llevan su nombre entonces la leche en sí causaba estragos a las personas que lo bebían debido a sus estudios se dio cuenta al hervir la leche perdón a una temperatura de 120 grados centígrados todas esas bacterias que contenía la leche se morían entonces se podía conservar se podía beber esa leche sin tener efectos adversos de salud porque ya las bacterias estaban muertas entonces se podía beber pero actualmente se ha demostrado que esa leche prácticamente no nos aporta nada hay varios tipos de leche hay varios sistemas de conservar elaborar la leche este sistema concretamente no aporta prácticamente nada al ser humano nosotros no decimos que la leche no es buena no no hay que olvidar que la composición de la leche entre otras sustancias lleva vitamina A vitamina del grupo B concretamente B12 que ayuda a que no tengamos anemia lleva fósforo lleva calcio para nuestros huesos lleva magnesio lleva zinc lleva selenio son minerales que van francamente bien para el organismo con el fin de que podamos estar sanos y fuertes y si la leche en sí se lo damos me refiero leche en general se lo damos a los niños lo más normal que ese niño crecerá sano mental y físicamente pero concretamente la leche pasteurizada no nos va a aportar prácticamente nada por ello está catalogada como veneno blanco permitido eso es lo que podemos comentar respecto la leche pasteurizada hay un montón de leches en el mercado entonces no es más que fijarnos un poco cuál es cuál y consumir la leche más para los míos que lo necesitan estamos viendo imágenes de alimentos saludables vemos alimentos estamos viendo panes hecho con harina integral estamos viendo pan normal hecho con harina refinada pan normal que estamos comprando en las panaderías estamos viendo también ciertos dulces que llevan harina refinada y otros dulces que llevan harina integral la cuestión es saber elegir ya que vamos a prevenir no enfermarnos estar sanos lo más normal es que se escoja se elija los alimentos que nos va a aportar nutrientes macronutrientes para que nuestro organismo nuestro organismo perdón funcione de una manera correcta alimentos con venenos blancos permitidos ya lo sabemos el azúcar refinado el azúcar refinada la harina refinada el arroz blanco la harina refinada todo eso queramos o no tarde o temprano nos pasará factura alguien dirá bueno yo llevo comiendo esto muchísimo tiempo y no me ha pasado absolutamente nada vale perfecto tenemos que decir que no todos los cuerpos son lo mismo es lo mismo no todo el cuerpo es el mismo algunos les afecta más otros les afecta más tarde pero a definitiva si comemos si comemos de una manera que no sea saludable lo más normal es que nuestra salud ere que ere ere que ere pero si comemos bien tendremos la posibilidad de tener buena salud de tener buena salud de tener una buena calidad de vida y la posibilidad de ser longevos como decimos siempre ¿por qué nuestros abuelos nuestros abuelos que vivían en el pueblo se enfermaban menos que ciertas personas que viven en la ciudad y eso que ha habido muchos adelantos de la medicina muchísimos adelantos pero no se sabe por qué o si se sabe las personas actuales personas hoy día que se alimentan mal viven en la ciudad están continuamente que se tienen que ir al médico que se tienen que ir a una clínica lo tenemos en nuestras manos señores vamos a intentar alimentarnos lo mejor posible lo más natural posible olvidarnos un poco del azúcar olvidarnos un poco de la sal olvidarnos un poco de la harina refinada y comer lo más natural posible podemos vivir sin tomar azúcar sin comer azúcar refinada porque si nuestro cuerpo necesita azúcar lo vamos a conseguir con las frutas las harinas refinadas no aportan nada de fibra nuestro organismo para poder ir al baño normal necesitamos tomar alimentos que contengan fibra alimentos naturales no alimentos muy industrializados no es lo que podemos comentar hoy no nos queda más remedio que intentar insistir un poco que cuanto mejor comamos cuanto mejor sean los alimentos cuanto más natural sea mejor nos irá dentro de nuestro organismo estamos en fiestas lo normal es que se tira un poco la casa por la ventana bien sea en comida bien sea en bebida pero no hay que olvidar que mañana será otro día y nos gustaría estar bien por ello debemos ser un poco cautos con lo que comemos con lo que bebemos estos días aquí desde Mundo Sano desearles que tengamos un buen año tengamos un buen año este próximo año que se avecina que sea lo mejor posible para todos y que nos traiga muchísima muchísima tranquilidad señores muchísimas gracias por la atención prestada hasta el nuevo capítulo ¡Gracias! 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 La isla de Anobón donde se alia la ciudad de San Antonio de Palé fue descubierta el 1 de enero Es la menor y la más lejada del continente de las islas del Golfo de Guinea y conforma la provincia de Anobón perteneciente a Guinea Ecuatorial se sitúa en la costa africana del océano atlántico en el hemisferio sur cercano al Ecuador en el Golfo de Guinea al sur de Santo Tomé y Príncipe a 335 kilómetros de la costa de Gabón el lugar continental más cercano frente a la desembocadura del río Ogué cuyas aguas ejercen influencia en las derivas hacia la isla hasta la independencia de Guinea Ecuatorial fue el territorio español más meridional la expedición oceánica portuguesa de Juan de Santarém y Pedro Escobar redescubrió el 1 de enero de 1475 una isla volcánica envuelta en bruma y nubes buscando puertos seguros de escala para el tráfico de esclavos y el camino hacia las indias bordeando el sur de África en la época portuguesa y más tarde en la española servía como almacén de negros para los veleros en navegación hacia Brasil y el río de la Plata que aprovechaban la corriente de Benguela hacia América tanto la isla de Ferandopo como la isla de Anobón integraron por algún tiempo el rebeinato del río de la Plata hacia donde frecuentemente eran enviados sus cargamentos de esclavos la isla de Anobón la isla de Anobón al igual que las otras islas del mundo se caracteriza por ser un lugar de difícil acceso debido a su situación geográfica lo que da a entender que para acceder a ella se hace a través de la vía aérea o a través de la vía marítima esta situación ha constituido desde los tiempos pretéritos un auténtico obstáculo para relacionarse con otros puntos de la geografía nacional en la época colonial los habitantes de la isla no lo pasaron bien si se tiene en cuenta que los barcos de la antigua metrópoli llegaban de vez en cuando una situación idéntica a la de la compañía aérea aviocar cuyos aparatos aterrizaban en una rudimentaria pista de aterrizaje en los primeros 11 años de vida de la república de gine ecuatorial la situación de la isla de alumbón salió de peor a pésimo a juzgar por los testimonios de la población en aquella época la isla permaneció incomunicada con el resto del país un aislamiento impuesto por el régimen de triste memoria que abandonó por completo a este paraíso natural la comunicación no fue posible esto dio lugar dio lugar a una epidemia que tuvimos aquí del año 1973 y que desgraciadamente pues murió 130 nativos por causa de forma de comunicarse con la capital y que la posibilidad que tuvimos era instalar instalar unas pancartas que ya no tuvimos la población ya no tuvo cómo comunicarse pues si se hicieron unas pancartas y pusimos por todos los islotes alrededor de la provincia a ver si alguien o un socorro internacional pudiera ayudarnos en aquel problema en 1979 su excelencia hubianguema apoyado por jóvenes oficiales pusieron fin a este régimen dictatorial el golpe de libertad como se denomina cariñosamente en el país es considerado por los isleños como el renacimiento del pueblo ecuatorguineano en general y de la isla de Anogón en particular porque devolvió la libertad al pueblo precisamente muchos ciudadanos ecuatorguineanos consideran el día 3 de agosto como el verdadero día que el pueblo obtuvo la verdadera libertad la accesión de Ubianguema a la jefatura de estado no solo rescató a la isla de Anogón del aislamiento e incomunicación impuesto por el régimen de triste memoria sino que también hizo que la isla volviese a sentirse orgullosa de ser parte de los territorios que conforman la república de Guinea Ecuatorial la política de Ubianguema en Bayogo merece aplausos porque ha transformado en un tiempo récord la ciudad de Valé y la vida de sus habitantes a juzgar por las múltiples obras que se ha ejecutado allí a día de hoy la ciudad de Valé se sitúa a la misma altura que las otras cabeceras distritales si se tiene en cuenta que allí encontramos obras ejecutadas por el gobierno de la república de la talla del centro de formación profesional construido para que el joven anobonés aprendiera un oficio para integrarse en el mercado laboral el centro preescolar y el colegio nacional fuerzas podemos las grindas c 时 las nic